El tema más que nada, si vamos a la parte de comercialización, que es el producto, ha disminuido bastante, muchísimo, muchísimo, más que nada las primeras marcas de alimento que hoy se han elevado mucho el costo y es recontraentendible en los dueños, siempre estamos tratando de buscar una alternativa que no sea de mala calidad, pero que sea accesible, que es muy difícil encontrar eso. Hay algunas, pero la gente está tirando siempre el alimento balanceado más económico. Obviamente que en principio eso no repercute, pero al final de la vida sí el animal porque puede tratar de traer trastornos aparejados en el futuro. Lo mismo nos pasa en los felinos, por ahí se le dan alimentos de mala calidad a los felinos y el felino sufre mucho de estrés y se forman cálculos urinarios. Eso pasa, por ahí nosotros recomendamos, tal vez no llegues al mejor alimento, da un intermedio, pero después no tengan que recurrir a una visita veterinaria que te puede llegar a costar el doble o el triple de lo que te va a salir el alimento. Y después sí o sí tienen que comer un alimento medicado, que esos son muy caros. Pero sí ha bajado muchísimo la demanda. La gente, creo yo, que está acudiendo mucho más también al servicio municipal. Está difícil la situación económica actual. Creemos que vamos a salir, creemos que vamos a andar bien, pero es un bache importante. Aparte de esta época, que son los meses de comienzo de clases, siempre fue una época bastante de merma para nuestras veterinarias, para todos los colegas. Recién ahora están empezando a normalizarse las cosas, empezando a haber de nuevo insumos que antes, medicamentos para, por ejemplo, anestesia que no se conseguían, descartables que no se conseguían, o te lo estaban cobrando 10 veces más de lo que valían. Bueno, nos han pasado que nos han bajado descartables, no en todo, pero en 2 o 3 puntos, que nos han bajado 6 veces lo que valía el descartable. Es mucha la diferencia que estaban cobrando, era una especulación. Y bueno, gracias a Dios ahora se están dando cuenta, no sé. ¿En este rubro también tuvieron que remarcar precios, es decir, todos los días? Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, una marca de alimentos que tenemos, que es muy conocida, nos han aumentado el mes pasado 3 veces la lista. Sí, sí, porque encima los márgenes, los balanceados son muy cortos, muy chicos. Los márgenes, o sea, si vos no aumentaste, ya no podés comprar de nuevo. Ese es el tema. Pero sí en todo, en todo más que nada. Y por ejemplo, lo que es derivado de petróleo, como son caucho, peluchas, todo lo que son juguetitos y todo eso, también lo mismo.